Entre gritos, pancartas, entre protestas, así fue como el gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, entregó su sexto y último informe de gobierno al Congreso local. El gobernador también aseguró que su estado es uno de los entidades con mayor seguridad en el país, pero la violencia no se puede tapar con un dedo, querido Cabeza de Vaca. Vamos a ver qué fue lo que dijo. Seguridad en tu estado. Kenia, hemos logrado en Tamaulipas ocupar hoy en día el lugar número 23 en materia de seguridad. En pocas palabras, estamos entre los 10 estados más seguros del país. Y no solo eso, de acuerdo a la Secretaría de Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Tamaulipas cuenta con las carteras más seguras que se tienen hoy en día en México. Y chequemos nada más el contexto en el que Cabeza de Vaca entrega su informe de gobierno. Francisco García Cabeza de Vaca está investigado por su presunta participación en los delitos de delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita y fraude fiscal. Y justamente entrega este informe el día en el que el ex gobernador de Nuevo León, el Bronco, es detenido. ¿Coincidencias de la vida? No lo tanto, ¿eh? No lo tanto si tomamos en cuenta que en las últimas dos décadas los políticos que han gobernado el estado de Tamaulipas han sido investigados o señalados por delitos relacionados con el tráfico, con el narcotráfico, perdón, o el lavado de dinero. Así que vayamos viendo qué se pone sobre la mesa rumbo a las elecciones del 6 de junio. Gracias. Gracias.